En el corregimiento Santa Elena nos encontramos un lugar reconocido por el sabor de sus hamburguesas. Hoy en el postre haremos una de ellas. Tocinete tiene cebollita, maicitos, tocineta, lechuga, rico de papa y salsita. Este espacio es tan conocido en el sector que se ha convertido en punto de encuentro para propios y visitantes que van desde diferentes lugares a disfrutar de su sabor. Bueno, si ustedes quieren comer la mejor hamburguesa, pásense por acá por el corregimiento de Santa Elena al frente del comando donde Chapi. Aquí tenemos las mejores hamburguesas y la mejor atención para que ustedes puedan venir por acá.